Al Compás de las Olas inició en Puerto Padre el verano 2024, con una demostración del talento artístico juvenil en varias manifestaciones. Playa a la Boca fue el escenario propicio para potenciar una amplia variedad de ofertas recreativas que contribuyen al sano esparcimiento de niños y jóvenes y un mayor disfrute para la familia puertopadrense en general. En el encuentro estuvieron presentes el primer secretario del Partido Comunista en las Tunas, Walter Simón Noris y Jaime Ernesto Xián Vega, gobernador, acompañados de otras autoridades del municipio y la provincia. Orlando González Hernández, primer secretario del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, en sus palabras convocó a disfrutar de un verano con responsabilidad y mantener las medidas higiénico-sanitarias para evitar enfermedades. Acampadas, excursiones, encuentros deportivos, rutas históricas, cinedebates y cursos de verano figuran entre las principales actividades recreativas del INDER y las instituciones culturales en Puerto Padre, que mantendrá sus puertas abiertas para celebrar el Día de la Rebeldía Nacional por conmemorarse el próximo 26 de julio. Ángel Michel Gallego Tomás, LTV Noticias.